El caso del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos del chef español Daniel Sancho le sigue dando la vuelta al mundo y se siguen revelando detalles de la relación. A pesar de que Daniel Sancho negó tener un vínculo con el médico, la policía tailandesa ha establecido de manera preliminar que mantenían una relación secreta durante aproximadamente un año, lo que podría haber llevado a un crimen pasional. Al parecer con unas fotografías íntimas que habrían intercambiado, el médico amenazaba al chef para desprestigiar a su familia, pues es hijo de los actores españoles Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. El chef aseguró que es heterosexual y que tenía una novia con la que llevaba una relación de más de cinco años. Además, le habría dicho a la policía que era víctima de chantajes por parte de Arrieta. Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba. Al confesar el crimen, le dijo a las autoridades, soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Según la psicóloga Ingrid Isa, el Justin fue el vínculo entre Sancho y Arrieta, que son encuentros sexuales de un hombre heterosexual con personas de su mismo sexo a cambio de dinero, es decir, una especie de prostitución masculina. Para la psicóloga Kochler, Sancho está defendiendo su lugar como hombre hétero, pues cuando se pone en duda la orientación sexual de un hombre que no se define como gay o bisexual, se escuda en soy hétero y tengo novia. Recordemos que Arrieta quería inaugurar clínicas de cirugía estética en Madrid y Barcelona, y al parecer el cirujano le habría dejado una tarjeta débito a Sancho en la que mensualmente le transferiría mil euros para que abriera un restaurante. ¿Qué opina de este caso?